¡Hola, Grandma! ...de reproducciones de este tráiler, chicos. Así que, de verdad, ha valido la pena. A la gente le está gustando. Vamos a darle play. Esto va a ser nostalgia pura. En 3, 2, 1. ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey, Grandma! ¡Hey, Grandpa! ¡Ok, Kance! ¡The basement is on the floor! ¡Ah, ahí está! ¡Wow! Pero, esto es en total, ¿no? En el... ¡Ah! ¿Cómo se dice el basement? Perdón. La frase clásica. ¡Wow! Ok, sí, la literatura de marijuana. Mucha inclusión. Es normal. Es lo de hoy. Es Netflix. ¡Get out! ¡Get out! ¡Don't be a stranger! ¡Get out! ¡No, extra icing! ¡Tan animado! We never locked the sliding door. We do now. ¡Ja, ja, ja! Ok, enero de 19. Bien. Por ahí creo que alcancé a escuchar las risas clásicas de este tipo de shows de los noventas. Pero ahora, bueno, oficiales. Donde teníamos las series que nos gustaban, pero les ponían estas risas fingidas. Todavía creo que de las últimas series así fue de Big Bang Theory. Actualmente ya eso se ha quitado, lo cual lo agradezco. Pero creo que aquí le querían dar un toque de nostalgia a lo que se ve antes, ¿no? Estamos viendo que regresa, bueno, regresa Red, Red Foreman, Kitty Foreman. Se ven muy bien. Se ven como terminó la serie a principios del 2000, de hecho. Me encanta volverlos a ver juntos. Me encanta volver a ver donde se reunían los chicos, ¿no? Este lugar donde sucedía la magia. Donde hablaban acerca de los autos que iban a andar sobre el agua. Recordemos a Hyde, recordamos muy bien ahí a Eric. Se habla de que va a haber cameos. Podríamos ver a Ashton Kushner, a Mia Cullins. Probablemente a Topper Grace. También esta chica que interpretaba a Donna. Descartemos a Hyde porque él tiene, el actor Madden, Madsen, tiene problemas legales, así que no lo vamos a ver aquí. Pero sí va a haber cameos de los demás, así que pinta bien. Vamos a ver qué tal va a ver una primera temporada. A ver si hay posibilidad de algunas más. Tengo entendido que es simplemente va de visita a esta chica con sus abuelos un verano. Entonces no creo que dé para mucho, a menos que sea algo que realice cada verano, ¿no? Insisto, vemos la inclusión, está bien, es normal. Estados Unidos, el mundo ha cambiado. En las mismas amistades que uno tiene ya podemos encontrar de diferentes culturas, de diferentes razas, así se le puede decir. Y simplemente la televisión está evolucionando como ha evolucionado la sociedad, ¿no? Así que sin más, vamos a ver otro trailer. Y por ahora me despido, pero pónganse atentos porque vienen dos trailers del corazón que estoy seguro les van a gustar. Sobre todo a ustedes, a aquellos que estén enamorados, ya verán de qué trata. Fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!